viajan más tranquilos, más seguros, que con los hombres. Y chusmean un poco más. Vamos a ver qué dice Vanina Brizuela, que es taxista de G-Taxi, una de las 35. Vanina, ¿cómo estás? Aquí estamos con Cristian Basán, mi nombre es Víctor Zapata, estamos haciendo nuestro pase de programa a programa y cada mañana charlamos de algún tema interesante y nos parece interesante esta historia de cómo se dio G-Taxi. Hola Vanina, bienvenida. Hola, buen día Víctor, buen día Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Vanina? Muy bien, muy bien. ¿Se chumea mucho en el taxi o no? ¿Cómo es? Ah, no, no, totalmente. Especialmente yo me hablo todo. Yo te llamo, vos venís, me siento y te digo buen día y ahí empieza todo. Exactamente, algo siempre hay de qué hablar, alguna cosita. Bien, ¿vos tirás o esperás a ver si el pasajero es más comunicativo? Espero que sí, que saquen un tema y si no lo saco yo, el silencio como que me abruma. Mira vos. ¿Por qué las eligen a ustedes? Creo que especialmente por las mujeres creo que es un viaje más ameno, más íntimo, es para, no sé, podés hablar de otras cosas y se sienten más cómodas las mujeres. También tenemos pasajeros hombres y bueno, los pasajeros hombres no sabría qué decirte, pero creo que es un tema de afinidad. ¿Afinidad? Ah, mira vos. ¿Cuándo comenzaste a manejar? ¿Cuándo agarraste tu primer vehículo? ¿Qué edad comenzaste a manejar? Chiquita, le robó el auto a mi papá. La camioneta tenía una Siam, que es la que robó papá. Y legalmente a los 18. ¿Legalmente a los 18, pero más chiquita ya le sacabas la camionetita a tu papi? Sí, 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 totalmente. ¿Y cómo nace la idea de dedicarte profesionalmente a hacer tu oficio, tu vida comercial? Claro, primeramente mi marido tenía un remis y yo lo manejaba con él. Después me divorcio y me quedé sin trabajo, o sea, sin fuente de ingresos. Y muy acostumbrada a tener mis ingresos, empecé a, de chofer como de remis, a la noche. A la noche, qué difícil eso, ¿eh? Ese turno es un turno bravo. Sí, 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 terrible. Igualmente las veces que me han asaltado, me han asaltado de día, no de noche. ¿Cuántas veces? Sí, por lo menos tres, cuatro veces. ¿Cuáles son las situaciones más feas que te tocaron arriba del taxi, siendo mujer? Ay, a ver, la intimidación, o sea, del quererme, o sea, más allá del robo, lo que es intimidación sexual. Mirá vos. Mirá vos. ¿Y hay prejuicio en algunos pasajeros cuando ven que sos una mujer la que maneja? Ay, sí, me ha tocado. Yo trabajo en el terminal de Córdoba, en el terminal de Ómnibus. Sí. Y generalmente el pasajero cuando está haciendo la cola puede ver a quién le va a tocar como chofer. Ah, decime que no te pasó que se corren. Se corren, sí, se corren. Yo también me ha pasado. ¿Cómo? ¿Vos decís algo ahí? ¿Te bajás o bajás el vidrio y les decís algo o no? La verdad, por favor, Vanina. No, queda loco con su tema. ¿Qué sé yo? Son gente que ya tiene una ideología marcada. ¿Qué sé yo? No se ríe. Igual me tocó un pasajero que venía con la esposa y cuando abrió la puerta y me vio a mí, dice, ah, una mujer, no voy a subir, no voy a subir. Y lo decía en voz alta, sí. En voz alta, totalmente. Y la esposa lo miró con esa mirada así tipo de hacer. Y le dije, sí, subí, subí. Y subió nomás. Subió, sí, sí. ¿Y dijo algo después cuando terminaba el viaje? La verdad que creí que iba a ser peor. Mirá vos. Bueno, veo que tenés un millón de anécdotas. No, totalmente, sí, sí. Las escribo. Las escribo día a día cuando llego. ¿Sos feliz haciendo lo que hacés? Me gusta, me gusta muchísimo. Me gusta intercambiar historias con la gente. Aprendés mucho en el taxi. Es muy sacrificado porque es sacrificado. Pero es lindo, es lindo. Y te pregunté recién, te preguntamos sobre lo más difícil, lo peor que te pasó. ¿Qué es lo más lindo? ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué es lo que te motiva a levantarte a la mañana y decir qué lindo estoy haciendo esto? Soy muy feliz, te digo la verdad. Cuando el pasajero se baja con una sonrisa o una carcajada, soy muy feliz. Eso me gusta. Por lo menos cambiarle el día un ratito a la persona que viajó conmigo. Mirá qué bueno. Bueno, ¿tenés hijos? Tengo cuatro nenas, sí. Cuatro nenas. Y escúchame, le iba a Nina que están buscando más, que son 35, pero que quieren ampliar la flota ahí con las compañeras. Sí, por favor, un llamado de auxilio, que tenemos muchos pedidos y los queremos cubrir. O sea, personalmente yo llaman y pareciera que me llamara mi hija, te juro, porque es como que uno quiere cumplir con todo esto. Y hay más mujeres taxistas dando vueltas, quizás en otras agrupaciones. No interesa, pueden seguir en su agrupación y también tener la aplicación. Y también para mujeres que no tengan trabajo, pueden sacar su carnet y ingresar a este hermoso mundo del taxi. Mirá vos qué bien. La verdad, ¿insultos te ha tocado tener? ¿Cruces? Sí, de todo. No te preocupes por eso, pero uno tiene que tener la táctica de dar vuelta a la situación. A ver cómo sería eso. Yo te pongo en una situación que es la más común que hacemos los hombres, ya que ha quedado de modé, ya la verdad que somos realmente impresentables. Pero por ahí, vamos al cruce de calles. Vos metés un poquito el pecho. Yo meto un poquito el pecho. Hay algo ahí, un pequeño roce, una pequeña, un pequeño casi choque. Yo bajo el vidrio y te grito, pero andá a lavar los platos. Sí, sí. ¿Vos qué respondés? Andá a lavar los platos. Ya los lave, corazón, y también estoy trabajando. Hago todo en esta vida. Ah, mirá. Ya los lave, me gustó esa respuesta. Tranquila, diplomática, no hay ahí ningún... ¿Te tocó alguno que, qué sé yo, veas un auto que está mal parado, mal estacionado, qué sé yo, o va muy despacito en un lugar donde no debe ir, y cuando lo pasás es una mujer la que maneja y el tipo que va atrás, la típica, que dices, bueno, es una mujer la que maneja. Sí, sí, también me ha pasado. Sí, bueno. Ay, Dios, hay que inspirar y expirar, ¿viste? No, 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 la otra vez se ve un hombre que subí, yo aparte pertenezco a otra empresa, tengo otra, tengo otra empresa de taxi, y fui a buscar un pasajero y justamente se expresaba así, muy machista. ¿Y tú qué pasa con las de G-Taxi que están todas? ¿Qué creen que las vamos a violar a todas, que una no las puedo mirar mal? Ay, por Dios, decía yo, ¿qué? Ay, por favor. Qué complicado, ¿no? Bueno, además de lo complicado que es manejar, ¿no? Porque el tránsito, sobre todo en algunos horarios y en algunas zonas, pero en general es muy difícil. Es casi como una jungla de el que pase primero, el que se manda primero, el más fuerte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tenés que tener un... Tenemos compañeras nuevitas que por favor sufren todo eso, pero las vamos más o menos no enseñando, sino dándole un aliento de que, bueno, tienen que ser de un poquito más fuerte de lo debido. No agresiva, pero tener un carácter medianamente para arriba para poder transitar por este mundo. Vos sos la profe, se nota. Se nota, sí, sí. Ya la tenés clara, se nota que la tenés clarísima. Sí, sí, sí. Se ríe. Está muy buena. Vanessa, gracias por este ratito. Y ni bien tengamos la oportunidad, te llamamos, nos comunicamos con la aplicación a ver si te ubicamos. Dale, dale. Así charlamos un poco. Y nos podés escuchar ahí en Córdoba en 97.5, ponés en los taxis con las chicas, que nosotros les mandamos besitos. Ahí les mando, pero a todas las compañeras que se ponen... Comunicá ya por la frecuencia. Dale, te mando un beso. Exactamente. Te mando un beso. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Qué buena energía la Evanina, qué buena onda.